¡Beeeeee! ¡Pasa misterios, misterios! Ya estamos aquí en otro vídeo más Estoy un poco animado en cierto sentido porque he vuelto a recuperar internet Mundo 3-1 Ya tenemos a Tenemos a Sombra, Rubio Y el azul no sé como llamarlo Te doy la bienvenida A Cañón de Pepitas ¡Oh! Parece que tienes suficientes cascabeles para pasar Eso, cascabeles, que se me olvida como se llama ¡Cuídate! ¡Oh! ¡Oh! Vale Vamos a ir poquito a poquito ¿Tú cómo te...? ¡Ah, amigo! Vale No puedes calar con este Calamos con Sombra ¡Mierda! ¡Mierda, hijo mío! Bueno No han faltado monedas tantas Así que... ¡Lleva! 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 ¿Esto qué hace? Vale ¡No! ¡Perro! Un gato perro, en este caso Vale Vale, a ver, ¿qué es por aquí? ¡Nya! ¡Hostia! ¡Adéjame! ¡Yuuh! ¡Yuuh! ¡OK! ת... vale ¡No voy a... Oh! ¡Uaaw! ¡Yuuhuu! ¡Eh! ¡Mepa no me ha dejado! ¡Venga, para adentro! Voy a ir para atrás Porque me he dejado uno ¡Me he dejado uno! Tiene que estar muy atrás ¡Hala! ¡Eh! Quieto, parado ¡Ah! A mí no se me escapa nada, chavales Soy un pro gamer ¿A qué? ¡No! Que el tercer golpe me mata Corre, Sombra, corre Sube, escala, tira Golpea, mata, mata Venga Venga, Dito, vete a tomar por salgo Minuto 46 Perfecto Estamos en el mundo piedra Mundo piedra ¿Qué más funciona en el ratón? Estoy golpeándolo un poquito Vale Vamos a llevar a Sombra Vamos, Sombra Amigo mío Hijo de puta ¡Ah, qué bien! Pues a Rubio ¡Rubio es tu mundo! ¡Venga! ¡Golpea! Vale Ahora Mierda Lo voy a dejar vivo Porque es un buen hombre ¿Sabes? Es un buen hombre No merece morir ¡Ahora! Es que ahora solo tengo un golpe ¡Eh! ¿Qué demonios pasa aquí? ¡Mierda! ¡Qué hijo de puta! Ya no puedo pasar ¡Uf! ¡Uf! ¡Mierda! ¿Eh? ¡Oye! ¡O sea, Rubio, tío! ¡Hijo de...! ¡Mira! ¡Qué cabrón es, eh! ¡Epa! Vamos a ver ¡Para delante! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Venga! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué te pasa? ¡Ah! ¡Vale! ¿Qué es para cambiar de gato? Bueno, pues nada Joder Yo pensaba que era el final ¿Sabes? Me han trolleado ¡Me trollearon! ¡Me trollearon! ¡No sé qué es un Rubio! ¡Rubio, amigo mío! ¡Corre! A ver ¡Uuuh! ¡No! ¡Va! 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 ¡Ahora! La roquita del bien ¡Uno! ¡Dos! ¡Ahora! Bueno, venga, va ¡Para casa! ¡Niom! 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 Un gato que come fresas, chaval No sé que los gatos comían fresas Pero vale Mi gato come fresas Perfecto Bueno, mi gato come brócoli, ¿eh? Así que no voy a decir nada Vale Esto seguro que es para otro gato Seguro ¡No! ¡No! Bueno, me quitan tiempo Que tampoco es la hostia, ¿sabes? Vale Y esto Voy Voy Ah, que bien Vale, a ver Vale Lo tengo ¡Eh! ¡Qué bueno soy! Un pro de la vida ¡Olé, chaval! ¡No, no, no, no! Que es por el otro lado Es por el otro lado, ¿no? ¿Por abajo? A ver ¿Qué pasa? ¡Tiene miedo! Ah, claro Necesito alguno que tenga Seguro que va a haber Va a haber alguno Con una linterna en la cabeza Ya verás Fijo, ¿eh? Fijo Que va a haber alguno Con una linterna en la cabeza Ya verás, ¿eh? Lo estoy viendo, ¿eh? Lo estoy viendo Uno con la linterna Ya verás Vale, agua Aquí vamos a necesitar Al otro Lago del cañón Vamos a cambiar ya A este Al del agua Vamos a ir nadando Mira Mira ¡No! ¡No! No No Perfecto ¡Hijo de tu puta madre! ¡Venga, perfecto! ¡Corre ahora! ¡Mira Murciano! ¡Me sigue! ¡Corre, corre! ¡Mierda! ¡Hay monedas de esas! ¡La tendré que repetir! ¡Estamos bien de la olla! ¿Eh, sombra? ¡Mierda! ¡Venga! Pesaba que había un cascabel ahí, fíjate ¡Mierda, tío! ¡Qué jeje de boya! ¡No puedo cambiar! ¡Perro! ¡Ey! ¡Y si me la coges! ¡Y le voy! ¡Venga! ¡Oye! ¡Sombra! ¡Hazme caso de una puta vez! ¡Eh! ¡Me estás moscando! ¡Niño de huevos! ¡Voy a hacer otra vez la pantalla! ¡Rápido! ¡Oh no! ¡Mira! ¡Voy a dejarla! ¡Y eso ya lo hago yo fuera de pantalla! ¿Vale? ¡Mundo topo! ¡Eh! ¡El gato! ¡El gato! ¡El gato con el casco! ¿Ves? ¡Meow! ¡Vamos a la sombra! ¡Te doy la bienvenida a la mina de oro! ¡Gracias! ¡Eh! ¡No te olvides de putada de juego! ¡No te preocupes! Hay unos pasajitos bajo el agua en el inverno inferior ¡Vale! ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Eh! ¡Cuánta moneda! ¿No? ¡Qué bueno! ¡Soy rico! ¡Soy un gato rico! ¡Soy lo que sombra quiere en YouTube! ¡Sed rico! ¡Vale! ¿Pero cómo pasa ahora? ¡Vale! Creo que ya pillo cómo va esto, ¿eh? ¡Mierda! ¡Corre! ¡Coño! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos a hacerlo bien, eh! ¡Vale! ¡Eh! ¡Aquí está! ¡Eh! ¡Este sombra! Literal, este sí, ¿eh? Conozco un atajo, sígueme ¡Meow! Tenemos al gato lumbreras ¿Vale? ¿Ves? ¿Qué hay por ahí arriba, por cierto? ¿Por aquí qué hay? Es sagrada, respira y refresco de vez en cuando ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Zunkrock! ¡Zunkra! ¡Zunkra! Ya está ¡Zunkra! Vale, la tienda O sea, que hay que abrir el otro ¡Vale! Esta hay que abrir, ¿eh? Vale A ver, sombra O sea, ya no sé No sé cómo llamarte a ti, ya ¡No! Que salgo de la pantalla Que salgo del juego, sin querer Vamos para allá Vamos para allá ¡Pam, pam, 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 pam! Ahí está Vamos para allá Ya tengo un par de moneditas Y ahora vamos a abrir Vamos a abrir el pasadizo este Vale Y salimos ya Corre, amigo mío Del alma Que no quiero Que no quiero Que vendes mierda Que no quiero He pesado es la tienda Que vende mierda Vale, perfecto Nivel 3-6 Hijo de puta El anuncio Que susto, tío De verdad Hijo de puta El puto anuncio, tío Que susto Sus huevos ¡Mira la lista, Rita! ¡Mira qué mono es! ¡Mira qué mono, tío! ¡Eh! Murciélagos Murciélagos Uh, soy ultra ¿Aquí abajo qué hay? Vale Habrá que ir por arriba Vamos por aquí A ver lo que hay Mierda ¡Me pega lo musélago! Vale, hay que Uña Uña ¡Déjame! Vamos ¡Eh! ¿Ya está? Pues pensaba que iba a ser Más difícil ¿Vienes o qué? Gracias Eh, por aquí Gracias ¡Pum! Venga, vamos para allá ¡Yep! 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 Aunque mi gato No tiene No tiene la punta De la cola blanca La tiene negra Pero vale ¡Muña! ¡Ay! Te mira así como Te mira como mi gato Así en plan Voy a matar Hijo de puta Te voy a destrozar la vida ¡Una llave! ¡Muña! ¡Que no! Pues qué bien No quería esto Pero mira Ya que Una por el anuncio ¡Ey! Ah, no llega No llega Sombra no llega ahí Vamos ¡Corre! Murciélagos Ha ido todo aquí Macho Vale Voy a ir por abajo Voy a ir por abajo Porque creo que habrá que ir por abajo ¿Y esto para qué? Vamos a cambiar No sé Vamos a cambiar a este Si está este Es por algo Hijo de puta El murciélago Tío No llega Qué mono Hijo de mierda Vaya mierda De eso Tío Ah, ya Lo sabía La llave Buah, ya está Somos un crack ¿Soy un crack En el mundo gatuno O no soy un crack En el mundo gatuno? No soy un crack En el mundo Pero mira A ver no se han cogido las monedas Hemos cogido las monedas Y terminamos la pantalla Amigo Con todo Mírame Gatito El gato mexicano A por el jefe Toma, hostia Que le he pegado a la puerta ¿Qué jefe habrá aquí? Por cierto ¡Coño! Bierda Esto me recuerda A una película A la de Cube ¡No! Mierda ¡Corre! Es que No sé si está Por aquí Mira, moneda Qué bien ¡No! Vale, por aquí abajo Seguro Jefe Jefe ¡Coño, chaval! ¡Acan de Ford! ¡Eh! ¡Déjame! ¿Será lo que yo creo que es Hacer esto Me encerro ¡Qué putada! Vale Me imaginaba Me imaginaba que era esto Pero vale ¡Acan de Ford, amigo! ¡Tira, tira, sombra! Que dejes de correr tanto, hombre Que eres un puto pesado corriendo Si corrieras menos Te golpearías menos Bueno, venga ¿Por qué no? Total Vale, gracias Y como siempre Próximo mundo Yo voy a hacer otro vídeo ¡Adiós!